El jefe del ejército supervisó este martes la zona fronteriza y garantizó que el control de la entrada de inmigrantes ilegal y el tráfico de mercancías. César Montesinos nos amplía. El comandante general del ejército de la República Dominicana, Mayor General Carlos Fernández Onofre, manifestó en Dajabón que la frontera se mantiene asegurada y que seguirán trabajando fuertemente para contrarrestar la entrada de ilegales a través de la zona fronteriza, como el contrabando de mercancías y que respeta los pronunciamientos de algunas organizaciones en torno a esa situación. Bueno, respeto la decisión de cada quien. Ustedes viven aquí en Dajabón y ustedes son testigos de lo que está pasando en la frontera, de los niveles de seguridad que se han implementado en los últimos meses y el incremento de la seguridad que hay. También el comandante del ejército de la República Dominicana, Mayor General Carlos Onofre Fernández, supervisó a todas las tropas destacadas en esta área y se realizó el cambio de mando de los coroneles que comandan el décimo batallón en esta zona en presencia de las autoridades locales de Dajabón. En esta semana hemos realizado cambio de mando también en el 14 batallón en Jimaní y en donde más, en algunos batallones del ejército hicimos algunas designaciones, pero quise venir personalmente por la importancia que reviste esta zona, la importancia de este batallón por donde está ubicado en la histórica provincia de Dajabón y se está presente en este cambio. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Seguimos en Dajabón, donde varios miembros de las familias Ureña Canela y Peña Franco se encadenaron la mañana de este martes en la gobernación provincial para exigir que el pago de los terrenos que fueron utilizados para construir el muro fronterizo. Explicaron que en numerosas ocasiones han realizado las diligencias para obtener el pago, pero ninguna autoridad les ofrece una respuesta. La ONAMEN pronostica para esta noche un cielo despejado para gran parte del país debido a un sistema anticiclónico. Solo se esperan lluvias débiles, aisladas y pasajeras hacia localidades de provincias del sureste y la cordillera central.